Muy bien, queridos estudiantes, bienvenidos a la última parte de la clase de este 29 de junio, de la sesión síncrona correspondiente a este lunes 29 de junio. Vamos a continuar hablando acerca de la escritura periodística en páginas web, acerca de la redacción de textos informativos para portales digitales. Para ello me voy a permitir compartir pantalla con todos ustedes una vez más. En tan solo unos minutos van a poder tener la pantalla y van a poder visualizarla. Bien. Como pueden ver en pantalla, lo que tenemos son algunas consideraciones, algunas premisas básicas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de escribir para la web. Tanto en el apartado anterior, tanto en la parte anterior como en esta parte, les recuerdo que los textos tienen que ser más cortos. Los grandes bloques de texto asustan al usuario. Por eso, como promedio, debemos pensar en reducir un 50% la longitud del texto pensado para papel. Eso implica que si en medios impresos tenemos dos ideas por oración y dos oraciones por párrafo, en digital, en las páginas web, debemos quedarnos con una idea por oración y una oración por párrafo. Eso quiere decir que si en presos tenemos máximo de 45 palabras por párrafo en digital, en la escritura web, tenemos que reducir eso a la mitad. Por lo tanto, el máximo de palabras por párrafo se ubica en 22 palabras. Una idea por párrafo, ya lo dije, cada párrafo debe ser de dos o tres líneas, de dos o tres líneas. Dos o tres líneas pueden parecer pocas en el papel, pero son suficientes en una web, en una página web. Por eso hay que evitar dar vueltas sobre una idea, hay que ir directo al grano. Y como les mencioné también en la parte anterior, hay que comenzar con la conclusión, que en el caso de nosotros, los periodistas, será la noticia. Hay que comenzar por la noticia. Siempre, siempre, siempre hay que comenzar por la noticia. Muy bien. Quiero presentarles a continuación algunas recomendaciones, algunas recomendaciones que deben seguir al momento de redactar un titular para la web. Lo primero que deben tomar en cuenta es que el título debe ser comprensible sin contexto. Al titular se debe considerar lo que puede ocurrir o al titular, al elaborar el titular, se debe considerar lo que puede ocurrir cuando el texto esté fuera de contexto al que pertenece y, por tanto, debe ser autoexplicativo. En pocas palabras, la noticia debe entenderse con tan solo leer el titular. El usuario, al leer el titular, debe enterarse de la noticia, debe enterarse de lo que pasó, debe enterarse de quienes fueron sus protagonistas. Y el titular debe entenderse por sí solo. Debe entenderse por sí solo. Eso de que, bueno, profe, yo lo redacté así porque si luego usted lee el libro, entonces usted va a entender lo que yo quise decir en el titular. No, eso no aplica. Eso no aplica particularmente en el caso de los medios digitales. Los titulares tienen que ser autoexplicativos. Los titulares tienen que entenderse por sí solos. Luego, las palabras del título o del titular deben apoyar el clic del usuario. Se debe considerar la inclusión de palabras que lo hagan seductor por sí mismo para que el usuario decida hacer clic al enlace para ir hacia la información a la que se refiere. Como ustedes saben, las páginas web o el éxito de una página web, particularmente de una página web de noticias, depende del clic o de la cantidad de clics que logre generar una determinada noticia o de la cantidad de clics que generen todas las noticias en su conjunto. Por lo tanto, los titulares deben ser llamativos, deben ser interesantes. Los titulares deben provocar ese clic. Esto no implica, esto no quiere decir que se tiene que caer en el amarillismo. Esto no implica, esto no quiere decir que se tiene que caer en el sensacionalismo. Sin embargo, sin embargo, los titulares sí deben ser llamativos y las palabras que utilicemos en los titulares deben apoyar el clic del usuario. Luego, otra consideración. El título debe sostenerse en el tiempo. Los títulos deben plantearse en términos neutrales respecto del tiempo para que no queden amarrados a una fecha en particular. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que una vez que ustedes redactan una noticia en un medio digital, esa noticia va a quedar publicada allí, en ese medio digital. Incluso podemos decir que esa noticia va a quedar en la nube, entre comillas, nube de ese medio digital. En consecuencia, esa noticia puede ser revisada tanto el día en el que se produjo y en el que se publicó esa noticia. Puede ser revisada ese día, el día en el que se produjo la noticia, en el que se publicó la noticia, como también puede o podrá ser revisada más adelante. En consecuencia, debemos tratar de que nuestros titulares sean atemporales, se sostengan en el tiempo. Evidentemente, con el paso de los días, de las semanas, de los meses, los titulares tenderán a perder vigencia. La noticia tenderá a perder vigencia y los titulares tenderán a perder vigencia. Eso es inevitable. Pero tiene que ser nuestro esfuerzo, Tiene que ser nuestro esfuerzo, es nuestro deber el redactar titulares que se mantengan vigentes durante la mayor cantidad de tiempo posible. Otra recomendación al titular para la web es que el título debe tener un largo adecuado. ¿Un largo adecuado para qué? Para ser indexado adecuadamente en los buscadores. Como ustedes saben, hoy por hoy existe San Google, aunque hay otros buscadores. Google es el más importante. Y generalmente, cuando uno busca una noticia, uno no va directamente a un sitio web, uno no va directamente a un portal de noticias a buscar esa noticia. Generalmente, lo que hacemos es que nos metemos en Google, colocamos palabras clave y en función de esas palabras, hacemos la búsqueda. Si nosotros queremos que nuestra noticia, la que nosotros hemos redactado, la que está publicada en nuestro portal o en el portal para el cual estamos trabajando, cuando aparezca dentro o entre las búsquedas de Google, nosotros tenemos que redactar nuestros titulares de tal manera que sean considerados por el robot de Google, por el logaritmo de Google. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en principio, redactar titulares de no más de 64 caracteres. Titulares de no más de 64 caracteres, incluyendo los espacios. Incluyendo los espacios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que redactar titulares que no superen los 64 caracteres. Y esta es otra diferencia notable entre los titulares para medios impresos y los titulares para medios digitales. O mejor decir, es una diferencia notable entre la redacción de noticias para medios impresos y la redacción de noticias para medios digitales. Dicho esto, vamos a ver la clasificación de los titulares en un medio digital en función de la cantidad de palabras. Un titular será mínimo o de calidad mínima si tiene solo tres palabras, lo cual arroja un promedio de 29 caracteres. Presidente inaugura hospital. Tres palabras, 29 caracteres. Eso es un titular de buena calidad mínima. Un titular de buena calidad. Ok. Es este. Presidenta o presidente bachelet inaugura hospital en San Miguel. Ya tenemos siete palabras, 52 caracteres. Un promedio de 50 caracteres. Eso es un titular de buena calidad. Un titular óptimo. Presidente bachelet inaugura hospital para niños en San Miguel. Tenemos un titular de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras y de 63 caracteres. 63 caracteres incluidos los espacios. Ese es un titular óptimo. Entonces, un titular de calidad mínima. Un titular que tenga 29 caracteres incluidos los espacios. Un titular bueno, un buen titular. Un titular de 52 caracteres incluidos los espacios. Un titular óptimo es un titular de 63 caracteres incluidos los espacios. Lo importante es no excederse, no superar los 64 caracteres. Eso es lo importante. Esas son algunas de las recomendaciones que hay que tener presente al momento de redactar un titular para una página web, para un portal de noticias. Luego, hay que hablar de las bajadas. Las bajadas son en el periodismo digital lo que se conoce como sumarios en el periodismo impreso. Se denomina bajada al párrafo que se muestra junto al título y que ofrece un resumen del contenido que se está entregando, aportando más datos acerca de lo que se plantea en el título. El sumario no es el list. El sumario tampoco es el titular. El sumario es como un pequeño gran resumen de la noticia. ¿Qué se debe hacer en el sumario? En el sumario se deben utilizar palabras clave, palabras clave o frases clave que contribuyan que contribuyan que contribuyan con el posicionamiento de la noticia. En el sumario o en las bajadas se debe aprovechar para utilizar palabras clave, frases clave para utilizar oraciones que optimicen optimicen el trabajo de los buscadores. Es decir, palabras clave, frases clave, oraciones que hagan posible que mi noticia, que la noticia que yo estoy redactando, que la noticia que voy a publicar aparezca en la búsqueda que alguien haga en Google. Para eso se deben utilizar las bajadas en las páginas web. Ahora bien, una vez que tenemos claro cómo redactar el titular, una vez que tenemos claro qué es una bajada y qué tipo de palabras o qué tipo de frases se tienen que utilizar en una bajada, una vez que tenemos claro cómo redactar el lead, el cuerpo y la nota de la noticia en un portal de noticias, en una página web, cómo va a lucir más o menos o cómo debería lucir más o menos una página web. Una página web debería lucir más o menos de esta forma. Esta es la página web del New York Times. Como pueden ver, dentro de sus partes, una página web tiene el título o el titular tiene el sumario o la bajada y tiene el contenido relacionado. Este contenido relacionado no es necesariamente esta noticia, es una noticia que se relaciona con esta noticia, es una noticia de pronto secundaria o terciaria que tiene relación con la noticia principal. Evidentemente, este link se coloca para romper con la monotonía y para darle al lector la experiencia de hipertextualidad. ¿Por qué hipertextualidad? Bueno, porque si el lector quiere leer esta noticia, puede hacer clic acá y leer esta noticia y si no, se va hasta la noticia o hasta el contenido relacionado y pasa directamente de la noticia principal al contenido relacionado. Si nos vamos a este otro lado, vemos que hay un titular, está la bajada y luego hay varios contenidos relacionados. Ese es más o menos el aspecto de la página principal de un portal de noticias. Si yo abro esta nota, por ejemplo, si yo lograra abrir o pudiese abrir esta nota, esta nota que dice triple si yo lograra abrir esa noticia, esa noticia seguramente se me desplegaría pantalla completa, me aparecería su titular aquí arriba, me aparecería la bajada un poco más abajo y luego tendría el lead, el cuerpo y la cola de la noticia y en el lead evidentemente tendría lo más importante, ¿qué es lo más importante? Lo repito, la noticia y ¿qué es lo más importante de la noticia? El qué y el quién. Eso es lo que tengo que colocar en el lead. Si luego puedo responder otras preguntas, magnífico, si no, las dejo para el resto de la noticia. ¿Qué debo contar en el titular? La noticia. ¿Qué debo responder en el titular? El qué y el quién. ¿Qué debo contar en el lead? La noticia. ¿Qué debo responder en el lead? El qué y el quién. Si de pronto en el lead, en el titular o en el lead puedo responder otra pregunta aparte del qué y el quién, fabuloso. Si no, no me preocupo y dejo el resto de las preguntas para el cuerpo, para la cola de la noticia. Dicho esto, mis queridos estudiantes, ha finalizado la sesión teórica de este lunes 29 de junio.